... Diputadas y diputados, muy buenos días. Se abre la sesión. En este momento se da inicio al sistema electrónico de asistencia, mientras tanto procederemos con el desahogo de los trabajos de la duodécima sesión ordinaria del segundo periodo ordinario dentro del segundo año de ejercicio constitucional. A continuación me voy a permitir a poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Número uno, primero lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones celebradas los días 6 y 8 de marzo del año en curso. Tercero, correspondencia recibida. Cuarto, turnos de las iniciativas y demás documentos. Quinto, entrega de reconocimientos a los ganadores del premio de la prevención a las adicciones. Sexto, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presentan las comisiones. Inciso A, de desarrollo social. Inciso B, especial de análisis de los informes del Poder Ejecutivo del Estado y de los planes estatales de desarrollo y de seguridad pública. Inciso C, programación, presupuesto y hacienda pública. Sexto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de... Uno, diputado René Frías Bencomo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, quien la solicitará de urgente resolución. Dos, diputada María Isela Torres Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tres, diputada Rocío Griselza y Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Cuatro, diputada Cristal Tobar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática. Y octavo, asuntos generales, la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Y noveno, clausura de la sesión. Antes de continuar con el desahogo de la sesión y con el objeto de verificar la existencia del corum, solicito a la segunda secretaria diputada María Antonieta Mendoza Mendoza nos informe el resultado del registro del sistema electrónico de asistencia. Con gusto, diputada presidenta. No sin antes me permita informarle al pleno que la presidencia, con fundamento en el artículo 75, fracción vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ha autorizado la solicitud y asistencia presentada por la diputada Citlal y Guadalupe Portillo Hidalgo y los diputados Israel Fierro Terrazas, Alejandro Gloria González y Eber Quesada Flores, quienes comunicaron con la debida oportunidad a la instancia de la imposibilidad de asistir a la presente sesión por atender asuntos propios de su encargo. Gracias, diputada. Gracias. Le solicitaría de la manera más atenta y respetuosa al diputado Jesús Villarreal Macías y Víctor Uribe, favor de confirmar su asistencia. Le informo a la diputada presidenta que se encuentran 26 de los 33 diputados que integramos esta legislatura. Gracias, diputada secretaria. Por lo tanto, se declara la existencia del corum para la sesión del día 15 de marzo del año 2018, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema de voto electrónico incorporado en cada una de las curules, de lo contrario, su voto no quedará registrado. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. Respecto del contenido del orden del día leído por la diputada presidenta, favor de expresar el sentido de su voto, presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de voto. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 22 votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones, cinco votos no registrados de los 27 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido de las actas de las sesiones celebradas los días 6 y 8 de marzo del presente año, las cuales fueron con toda oportunidad distribuidas a las señoras y señores legisladores y en caso de no haber objeción se proceda a la votación. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 6 de marzo del año en curso, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente a favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguna y ninguno de los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto del contenido del acta de la sesión celebrada el día 6 de marzo del año en curso, a favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Se abre el sistema de votación. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la presidencia que se han manifestado 24 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, cuatro votos no registrados de los 28 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta correspondiente a la sesión del día 6 de marzo del año 2018. Continúe, diputada secretaria. Con gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo del año en curso, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, a favor de manifestarlo. Sí, adelante, diputada. Diputada presidenta, quisiera solicitar únicamente que en el acta de la sesión ordinaria del día 8 de marzo, se integre textualmente los comentarios vertidos dentro de esta misma acta, los comentarios vertidos que tienen en el video de la sesión. Muy bien, diputada, entonces, ¿tiene alguien algún otro comentario respecto al acta del día 8 de marzo? Entonces, con la solicitud que hace la diputada María Antonieta Mendoza para que sea integrado textualmente en el acta del 8 de marzo, le solicito a la diputada Antonieta Mendoza que con esa integración ponga a consideración de la asamblea el contenido del acta. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, en consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto del contenido de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo del presente año, con los comentarios de la diputada presidenta, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla para que quede registrado de manera electrónica. Se abre el sistema de votación. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? ¿Se cierra el sistema de voto electrónico? Informo a la presidenta que se han manifestado 22 votos a favor, uno en contra, dos abstenciones, tres votos no registrados de los 28 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se apruebe el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo del año 2018. Continúe, diputada. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si alguien tiene alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión solemne celebrada el día 8 de marzo del año en curso, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguno y ninguna de las legisladoras han tenido objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto del contenido del acta de la sesión solemne celebrada el día 8 de marzo del año en curso, favor de manifestar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 24 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 4 votos no registrados de los 28 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta correspondiente a la sesión solemne celebrada el día 8 de marzo del año 2018. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, Carmen Rocío González Alonso, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores. Si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos, favor de expresarlo levantando la mano. Informo a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito si sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, diputada presidenta. Para dar seguimiento al siguiente punto del orden del día, este honorable Congreso del Estado hará entrega del reconocimiento denominado Premio de Prevención a las Adicciones, con la finalidad de incentivar la participación de la ciudadanía en este tema tan sensible como lo es la prevención de las adicciones. Ello en acatamiento a lo dispuesto por la ley que crea el Premio de Prevención a las Adicciones en el Estado de Chihuahua. Y damos la bienvenida y agradecimiento la presencia en este evento a la maestra Adriana Bouchot Beltrán, titular de la Coordinación Estatal de Salud y Adicciones, representante del doctor Ernesto Ávila Valdés y del ciudadano gobernador del Estado, el licenciado Javier Corral Jurado. Al magistrado maestro Ricardo Márquez Torres, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en representación del magistrado presidente maestro Julio César Jiménez Castro. Antes de proceder con la entrega de reconocimientos, me permite informarles que el pasado 14 de diciembre, las y los integrantes del jurado calificador se reunieron en las instalaciones de este Poder Legislativo con el propósito de analizar los trabajos que fueron presentados en atención a la convocatoria emitida a fin de evaluar y seleccionar a quienes se harían acreedores a este premio. El día de hoy, este proceso culmina con esta ceremonia de premiación y entrega de reconocimiento, premio de prevención a las adicciones en su edición 2017. Les informo que ya se encuentran en este recinto legislativo los ganadores de este premio, la ciudadana Georgina Graciela Ayub Chávez y el ciudadano Aldo Núñez Chávez. Brindémosles un fuerte aplauso. Asimismo, destacamos la presencia en esta sección de las y los integrantes del jurado calificador a quienes agradecemos su invaluable apoyo y colaboración para la correcta marcha de estos trabajos, lo cual nos permite el día de hoy concluir con este acto de entrega de los galardonados. Les pido que se pongan de pie a fin de brindarles un fuerte aplauso. De igual manera, agradecemos a los familiares y amigos de los ganadores y a las demás personas que el día de hoy nos honran con su presencia e invito respetuosamente a la maestra Adriana Bouchot Beltrán, titular de la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones, quien trae la representación del secretario de Salud y del señor gobernador Javier Corral Jurado y a la diputada Rocío Griselza en Ramírez en su calidad de presidenta de la Comisión de Salud de este Poder Legislativo, así como a las y a los integrantes de dicha comisión pasen al frente a efecto de proceder con la entrega de los premios. Desde esta presidencia daré testimonio de este importante acto. Asimismo, al magistrado Ricardo Márquez Torres del Tribunal Superior de Justicia le hacemos la invitación para que pase aquí al estrado. Gracias. 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 O sea… En primer término, le solicito a la segunda secretaria diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, nos dé a conocer el nombre del ganador del segundo lugar. Con su permiso, diputada presidenta. El segundo lugar lo obtuvo el trabajo Eliane, presentado por el licenciado Aldo Núñez Chávez, al cual recibimos con un fuerte aplauso. Muchas felicidades. A continuación, le solicito a la primera secretaria diputada, Carmen Rocío González Alonso, nos dé a conocer el nombre de quien se hizo acreedor al primer lugar. Con su permiso, diputada presidenta. El primer lugar lo obtuvo el proyecto Yo Corto con las Adicciones, elaborado por la ciudadana Georgina Graciela Ayub Chávez. Invito a la ganadora, pase al frente para hacer la entrega de su reconocimiento. Gracias. 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 Los invito a que ocupen sus lugares a efecto de proseguir con el desarrollo de la sesión. No sin antes invitar a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, presidenta de la Comisión de Salud que haga uso de la tribuna. Gracias, presidenta. Agradezco a los diputados Francisco Javier Malaczecheverría, la diputada Liliana Ibarra, diputada Maribel Hernández, y al diputado Gabriel García Cantú, la oportunidad de representar a la Comisión de Salud de esta legislatura en este premio tan importante. El honor también de por segunda ocasión colaborar junto con las instituciones de la promoción de este premio, como lo fue la Secretaría de Salud, la Fiscalía General del Estado, los ayuntamientos y por supuesto el Poder Judicial del Estado, quienes una vez más aportaron y apoyaron con todo su profesionalismo y voluntad política para hacer posible este premio. Muchas gracias. También me parece pertinente en el sentido de esta dinámica reconocer la participación y el trabajo de la Coordinación de Salud Mental a cargo de la maestra Adriana Buchot, pues ha desarrollado para nuestro Estado el primer diagnóstico de las adicciones, detallando la situación actual que presenta el Estado, el primero realizado a nivel nacional ha sido desarrollado por esta nueva coordinación. Reconocemos, doctora, maestra, sinceramente su trabajo. Sin embargo, no podemos olvidar que hay mucho por hacer, como ampliar y dignificar los espacios de atención en los centros de rehabilitación, mayormente operados por sociedades civiles, promover para ellos un mayor número de becas y contar con la coordinación suficiente con los cuerpos policíacos que garanticen su seguridad. La apertura de unidades de atención a la salud psicosocial para atender la depresión y la violencia familiar, problemáticas que inciden directamente en el consumo de sustancias adictivas, así como la implementación de unidades toxicológicas de desintoxicación pendientes en el presupuesto de este año para Ciudad Juárez y para Chihuahua. En fin, empecemos a valorar este diagnóstico, pero no conformarnos con ello. El premio, como su nombre lo indica, tiene una finalidad de reconocer las ideas creativas y novedosas que puedan llegar a incidir en la política pública, que nos deben a disminuir y en algún momento erradicar el consumo de las adiciones. Tiene, pues, un sentido festivo y alegre por el cual, por supuesto, nos sumamos y nos sentimos parte. Sin embargo, en este momento quisiera aprovechar para hacer algunas reflexiones. El consumo de drogas aumentó el 47% en los últimos años en el país. En 2017, Chihuahua fue uno de los estados que reportó el primer lugar en consumo de marihuana. Ciudad Juárez ocupa el quinto lugar a nivel país y se encuentra en las principales ciudades con este tipo de problemática. Tenemos el segundo lugar en inhalantes y el tercer lugar en consumo de cristal. En cocaína y metamintafinas también se encuentra por encima de la media nacional. El consumo de tranquilizantes es el doble de la media nacional. Y en estos momentos, estudiantes de quinto y sexto de primaria reportan consumo de marihuana por encima también de la media nacional, según la encuesta en CODAD. Y todo esto es grave, tan grave como lo que observamos y fuimos testigos hace algunos días. Una noticia aterradora. Un joven atrapado bajo la influencia de cristal asesinó a su madre. Y es cuando uno se pone a temblar pensando en qué estamos haciendo. Un niño abandonado, un adolescente adicto, un joven que delinque es problema de todos. Pues ese niño puede estar compartiendo el salón de clases con alguno de nuestros hijos. Y serán compañeros generacionales. Y si no hacemos nada, les estaremos heredando a los futuros ciudadanos de Chihuahua el resultado abrumador de nuestra indiferencia social. Porque mientras nosotros aquí resolvemos problemas que creemos inmediatos e importantes, allá afuera miles de jóvenes son presa de estas drogas y sus manifestaciones cada vez más dañinas y agresivas. Es por eso que hacer todo, absolutamente todo lo que nos sea posible para contrarrestar y disminuir el riesgo de estos jóvenes es verdaderamente un obsequio para nuestros nietos. Hacer una canción, un anuncio, un cartel, ayudar en la rehabilitación de un joven, brindar oportunidades de educación y empleo, incidir en la vida de alguien es bueno. Pero ya que estamos aquí y tenemos la oportunidad y la obligación de disminuir esos números, me voy a permitir, compañeros legisladores, con el permiso de todos ustedes, decirle y mandarle un enviaje a la autoridad estatal. Comentarle que este Congreso no quiere volver a entregar un premio estatal de prevención a las adicciones sin ver estas ideas plasmadas en un programa en concreto. Que queremos verlo cristalizado en acciones específicas y que deseamos tener el próximo año mejores números y condiciones esperanzadoras. Observar avances significativos en lo que acabamos de escuchar. Y que nos digan con estas acciones que es posible estar mejor, porque podemos, porque los chihuahuenses no lo merecemos. Porque no hay mejor premio para los participantes que el que el Estado pueda hacer propia estas propuestas y hacer el intento de ponerlas en práctica. Y que todo aquello que una vez imaginaron, todo aquello que una vez crearon con la intención de que menos personas cayeran en el consumo de drogas se haga realidad, sea posible. Sé que los ganadores aquí presentes así lo desean. Sé que las instituciones que han estado trabajando con este premio así también lo requieren. Y sé que ustedes estarán de acuerdo con ello. Queremos participantes que se lleven ese presente de este Congreso, además de los reconocimientos que acaban de recibir. Y sé que lo haremos posible. Muchas gracias. Gracias, diputada. Por mi conducto, esta 65ª legislatura extiende una felicitación a la ganadora y al ganador del premio de prevención a las adicciones 2007. Asimismo, agradecemos a quienes atendieron a esta convocatoria, esperando que la próxima se vea fortalecida. Con un mayor número de proyectos, enhorabuena para todos y todas. Se declara un breve receso para que nuestros galardonados y autoridades que nos acompañaron tengan la posibilidad de retirarse del recinto legislativo y estemos en aptitud de continuar con el desahogo del orden del día. Gracias. 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 Se reanuda la sesión. La presentación de la Comisión de Desarrollo Social, de lectura al dictamen que ha preparado. Con su venia, señora Presidenta. La Comisión de Desarrollo Social con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción primera de la Constitución Política 87, 88 y 111, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 80 y 81 del Reglamento Interior y Prácticas Parlamentarias, todos del Estado de Chihuahua someten a consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes. A esta Comisión de Dictamen Legislativo le fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa, con carácter de decreto presentada por las diputadas Rocío Grisel Sáenz Ramírez y Adriana Fuentes Telles, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la finalidad de expedir la Ley de Centros de Educación Inicial y Cuidado Infantil del Estado de Chihuahua. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, fracción décima séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa parcial de la lectura del resto de las antecedentes y consideraciones para proceder con una síntesis del documento dada su extensión y que el texto del dictamen que nos ocupa se inserte de manera íntegra en el diario de los debates de la sesión. Adelante diputada, pero antes si me permite nada más hacerle un llamado a los legisladores, a las legisladoras, al público en general, a los asesores que ocupen su lugar, que haya silencio para que podamos atender al legislador que se encuentra en tribuna y esto lo hago de conformidad a lo dispuesto por la fracción 21 del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Adelante diputada. Gracias presidenta. Los factores de orden cultural, social y económico presentes en cada una de las etapas que se han vivido desde la colonización española hasta el día de hoy, permiten que no solamente visualizar, sino también analizar la manera en que cada uno de ellos ha influido en la estructura y funcionamiento de la mayoría de las familias que radican en nuestra nación. Desde una visión pragmática, teórica e ideológica, los factores antes indicados han influido significativamente también en las concepciones que en el devenir de los años se han tenido sobre niñas y niños, desde aquellos momentos en que se les visualiza únicamente como objeto de protección sin derecho alguno. Hasta la época moderna en que se tiene conciencia de que se trata de seres humanos que poseen innumerables derechos al igual que toda persona, con la particularidad de que en virtud de su edad requieren de cuidados especializados en aspectos como el desarrollo, la estimulación temprana y por supuesto, los componentes de la educación que deben recibir de manera concomitante a la adecuada preparación de quienes los tendrán bajo su cuidado. Como consecuencia de lo anterior, surge una serie de interrogantes que permiten visualizar las fortalezas y debilidades de las múltiplas modelos y sistemas utilizados en materia de cuidados infantiles, como por ejemplo, las instituciones que legalmente se encuentran facultadas para proporcionar este tipo de servicios, los requisitos que deben cumplir para operar legalmente el perfil de las personas cuidadoras y personas auxiliares, la naturaleza de los servicios que ofertan a la población objetivo, el origen de la utilización de este tipo de servicios por quienes tienen la obligación legal o material de crianza y sobre todo, los derechos de niñas y niños que deben ser cumplidos y en cabalidad por toda persona, a fin de garantizar su seguridad e integridad física y emocional en áreas de lograr un desarrollo integral, sin dejar de lado las autoridades competentes encargadas de que se cumpla la regulación en la materia. Conforme se avanza en la obtención de respuestas a dichos cuestionamientos, tomando en consideración el contexto nacional y estatal de la infancia, en donde tienen un papel preponderante las recomendaciones internacionales que se formulan por los comités de expertos en materia de derechos de niñas y niños, se empieza a perfilar los elementos necesarios para hacer frente a una problemática específica, diseñando el marco normativo ad hoc para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos del grupo etario que nos ocupa, así como para sancionar el incumplimiento o conculación de ellos. Entre los aspectos que se deben tener presentes, se encuentra en primera instancia el hecho de que los servicios de cuidado infantil constituyen un tipo de política pública de singular peculiaridad por sus efectos transversales y que, como consecuencia de ello, deben ser analizados desde varios enfoques para lograr el desarrollo integral de las niñas y niños. Por ello, tales aspectos perfilan en contenido de proyecto de ley que hoy se presenta, tomando en consideración algunos antecedentes de carácter histórico en nuestro país en cuanto al surgimiento de los servicios de cuidado infantil, la problemática presente en la sociedad mexicana que resulta necesaria atender, la complejidad del entremado jurídico del tema que nos ocupa, las dimensiones desde lo que debe ser abordado, la temática, es decir, los múltiples enfoques que convengan en el entorno de los derechos de niñas y niños a partir de la visión de los derechos humanos, como por ejemplo, el contenido de los cuidados materiales propiamente dichos, el aspecto educativo y desarrollo cognitivo, entre otras. Un referente es el vínculo existente entre los servicios de cuidado infantil con las demandas y derechos de las mujeres trabajadoras por lograr mejores condiciones laborales, aunado a los deberes que como nación asumimos con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, al reconocerse en dicho instrumento internacional la importancia que este tipo de servicios posee para el desarrollo integral de las capacidades de quienes cursan por el periodo de vida denominado infancia. De acuerdo con lo que señalan algunas personas que se han dedicado a la investigación del tema que nos ocupa, el incremento de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo en América Latina constituye una de las transformaciones más significativas que han ocurrido en muchos de los países en las décadas pasadas, donde por supuesto México no ha sido la excepción, ya que el incremento de la participación laboral de las mujeres mexicanas fue de los más rápidos en el continente, al haberse casi duplicado entre los años de 1970 y 1990. Lo anterior implicó cambios concomitantes en las necesidades de cuidado infantil, por la que provisión de guarderías para sus hijos e hijas han sido una política primordial para los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, la disponibilidad de los servicios muchas de las veces fueron accesibles en exclusiva para un porcentaje limitado de la población, otorgándose primordialmente en sus inicios por medio del Instituto del Seguro Social, situación que lo acotó el ámbito de la seguridad social y al trabajo en el sector formal. Actualmente, es a partir de lo previsto en el apartado de la fracción vigésima novena del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se encuentra el sustento jurídico para la prestación de servicios de cuidado infantil, cuyo texto literalmente señala que es de utilidad pública la ley del seguro social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de enfermedades, de accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familias. Por otro lado, en el inciso C de la fracción décima primera del apartado B del artículo constitucional de referencia, se establece que las mujeres disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. Sin embargo, deteniendo la transversalidad de las políticas, el análisis debe realizarse no sólo desde el ámbito de los derechos laborales o de la seguridad social, sino también desde una perspectiva educativa. En la década de 1970, la Secretaría de Educación Pública legalmente asumió la coordinación y diseñó normativo, tanto en la estructura como el funcionamiento de las estancias de cuidado infantil, concebidas como guarderías, a través del modelo conocido como educación inicial, cambiando su nombre a centros de desarrollo infantil, por lo que se capacitó personal para proporcionar a las niñas y niños estimulación educativa que propiciara su crecimiento y desarrollo. Posteriormente, en la década de 1980, se registró un incremento considerable en la demanda de este tipo de servicios, en donde la Secretaría de Educación Pública era la instancia gubernamental encargada de proporcionarlos. Sin embargo, debido a su alto costo, se creó una novedosa movilidad reconocida como una opción alternativa no escolarizada para la educación infantil. Es decir, se trató del modelo implementado por el conducto del Consejo Nacional del Fomento Educativo CONAFE. La mayoría de los objetivos de los programas se encaminaron a respetar y propiciar la exploración espontánea de los niños, el descubrimiento y la creatividad, el rescate de los valores éticos y las tradiciones, así como rescatar y preservar la ecología. Los centros de desarrollo infantil representan el prototipo de un sector escolar, que proporcionará cuidados infantiles integrales, a la par de otorgar servicios educativos para infantes desde los 43 días de nacidos hasta niños y niñas menores de 6 años de edad, donde el personal propicia el desarrollo físico, activo, social y cognitivo de los infantes, mediante una variedad de actividades. Este tipo de instalaciones, por el modelo de atención adoptado, se encuentran equipados para proporcionar servicios médicos, psicológicos, trabajo social, servicios pedagógicos y nutricionales, así como orientación a la postre de madres sobre buenas prácticas de cuidado, de crianza, desarrollo y estimulación temprana. Desde entonces, se dio inicio a un proceso para incrementar la oferta de este tipo de servicios a través de guarderías infantiles, construidas, operadas, financiadas y controladas por el propio IMSS, que posteriormente, ante el surgimiento de distintos modelos de atención infantil, serán conocidas como guarderías ordinarias. Un dato significativo consiste en que para el año de 1995, el número de guarderías impulsadas por el IMSS apenas alcanzaba un total de 466 a nivel nacional, situación que aunada al cambio se produjo, la situación económica del país, influyó para que se buscara distintos esquemas orientados a obtener un incremento en la oferta de servicios de cuidados infantiles, lo que dio surgimiento al conocido como guarderías subrogadas, en donde la subrogación consiste en que en algún particular ofrece el servicio en un espacio construido con recursos económicos de él, cumpliendo con todas las normas que exige el IMSS a cambio de una cuota determinada y pagada por dicha institución, por cada niño o niña que se atienda, aspecto que a la postre logró un incremento considerable en la oferta de servicios. A partir del año 2001, los servicios de cuidado infantil se vieron complementados con asociaciones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, a partir del momento en que legalmente se estableció la obligatoriedad de la educación preescolar para niños entre 3 y 6 años de edad. El esquema ofrecido por el Dífice de Sol ha generado un mercado de servicios de cuidado infantil por medio de subsidios. El programa está dirigido a aquellos hogares que viven con menos de 6 salarios mínimos al mes y corren el riesgo de caer en situación de pobreza. La Secretaría otorga un subsidio para adecuar el espacio donde el prestador brindará el servicio y posteriormente le pagará a este una cuota por cada niño afiliado o programa que reciba dicho servicio. Sobre decir que los servicios que se reciben por hijas e hijos de personas que forman parte de la economía formal y de aquellas otras que no pertenecen al mismo no son iguales, destacando que la diferencia de costos también es significativa, lo que crea categorías de servicio y cuidados en función de una situación laboral. En cuanto al derecho internacional, de que los derechos humanos, nuestro país ratificó el 21 de octubre de 1990 la Convención sobre los Derechos de Niños, que menciona en su artículo 18, incisos 2 y 3, que 2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes presentan la asistencia propia de padres y a los representantes legales para el desempeño y sus funciones en lo que respecta a la crianza de niños y velarán por la creación de las instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de niños. Tres, los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios de instalaciones de guarda de niños para lo que reúnan las condiciones requeridas. El cumplimiento de lo anterior implica negarles la oportunidad de recibir cuidados infantiles de calidad, lo que pone en desventaja a los niños de escasos recursos económicos. La ausencia de esa oportunidad los marcará de por vida, ya que se les está coartando su derecho de desarrollarse de manera plena, empezando a excluirlos socialmente desde antes de que se puedan dar cuenta. Un servicio de cuidado infantil completo debe considerar que su tarea principal es brindar a los niños y niñas las herramientas para que desarrollen integralmente su potencial. Tiene que ofrecerles un ambiente donde se sientan seguros y donde, como consecuencia del buen servicio, los padres puedan ir a trabajar con tranquilidad de que sus hijos o hijas están siendo bien atendidos. Por la importancia que reviste el tema del cuidado infantil, esta comisión dictaminadora tomó la determinación de instalar una mesa técnica convocando a diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal, entre ellas quedaron contempladas la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Deporte, así como el DIF Estatal. En este primer acercamiento se tuvo la oportunidad de conocer de primera mano la forma en que se opera desde el sector gubernamental la materia que nos ocupa, así como las múltiples visiones y requerimientos que se tienen según el área y dependencia desde lo que se trabaje, lo que se facilitó, en gran medida establecer los puntos estratégicos a atender de manera urgente. Posteriormente, se instalaron cinco mesas temáticas para el análisis de proyectos que aquí aborda, llevándose a cabo los días 2, 8, 16, 23 y 30, todos del mes de agosto de 2017. La temática abordada en dichas reuniones fue A, Diagnóstico y Necesidades de Materia de Cuidado Infantil. B, Derechos Humanos y Perspectiva de Género de Niñas, Niños y Adolescentes. C, Instituciones Responsables del Cuidado Infantil. D, Instituciones Relacionadas con el Cuidado Infantil. E, Operación y Supervisión de los Centros de Cuidado Infantil. En las mesas temáticas de referencia se contó con los activos participación del Sistema Estatal de Protección Integral de Niños y Niñas y Adolescentes, SIPINA, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes del DIF Estatal, Secretaría de Educación y Deportes, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, DIF Estatal, DIF Municipal Chihuahua, Coordinación Estatal de Protección Civil, Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COESPRICS, Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, Centros de Bienestar Infantil del Municipio de Juárez, Casas de Cuidado Diario de los Municipios de Chihuahua y Juárez, al igual que diversas organizaciones de la sociedad civil. Posteriormente, la propia Comisión de Desarrollo Social tomó la determinación de llevar a cabo dos foros de la consulta ciudadana infantil en relación al proyecto que nos atañe, conscientes de la importancia que representa para la población en general, tener la oportunidad de formular aportes para enriquecer la legislación con la que se pretende normal la presentación de servicios en materia de cuidados infantiles. Más aún, al tener presentes los derechos de opinión y participación que atañen a niñas y niños, pues ellos son los directamente involucrados al recibir dichos servicios, de tal suerte que el principio ejercicio de participación se llevó a cabo en Ciudad Juárez el día 27 de octubre de 2017 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El segundo de los foros referidos tuvo verificativo en la ciudad de Chihuahua el 31 de octubre del año próximo pasado en las instalaciones de la antigua Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, toda vez que en el proyecto de ley que hoy se somete a consideración ante este alto cuerpo colegiado, contiene disposiciones vinculadas a personas con discapacidad. Se solicitó la opinión y colaboración del Consejo Consultivo para la integración de las personas con discapacidad, ya que él participa de la Red por Personas con Discapacidad, que son diversas asociaciones civiles que trabajan en favor de los derechos de este segmento de la población. De manera complementaria, se aperturó en la página web oficial del Congreso del Estado a partir del día 5 de diciembre de 2017 y hasta el 27 de febrero de 2018 un banner con el que se generó la oportunidad de recibir propuestas de la ciudadanía en relación al anteproyecto de ley que nos atañe. La apertura en los trabajos realizados permitió obtener un sinnúmero de propuestas que han dado como resultado el rebostecimiento del proyecto que hoy se presenta y que son palpables a simple vista cuando se contrasta el contenido de la iniciativa analizada al anteproyecto del articulado difundido ante la sociedad y el contenido del dictamen que hoy les participamos. En lo que toca al contenido del proyecto de ley que hoy sometemos a consideración, se debe señalar que tiene por objetivo regular la prestación de los servicios en materia de cuidados infantiles a fin de garantizar a las niñas y niños el acceso de dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, así como promover el ejercicio de sus derechos. En el caso particular, atendiendo a la Convención de los Derechos del Niño debe entenderse como tales a toda persona menor de 18 años de edad, lo que le permitiría sustentar modelos de atención para adolescentes, ampliando con ello la gama de servicios a un mayor número de población. Como materia de regulación, se contemplan los derechos de niñas y niños que deben garantizarse por autoridades, por los centros de atención, personas que laboren en estos y en general por la totalidad de las prestaciones de servicios de cuidado infantil. Un aspecto que debe resaltarse del presente proyecto consiste en que a través de la regulación que se propone, se pretende disminuir la brecha existente entre el tipo de atención que reciben quienes asisten a las guarderías, que imparte la educación inicial escolarizada en cualquiera de sus niveles, o bien educación preescolar y alguno de los modelos de atención que en la práctica son utilizadas fuera de estos casos. Pues si bien, es digno de reconocer que existen instituciones que se preocupan por garantizar el bienestar integral de las niñas y niños mediante el cumplimiento de sus derechos, capacitación de las personas que les atienden a infraestructura utilizada, lo cierto es que muchas otras carecen de los elementos mínimamente aceptados por tal efecto. Para ello, se propone que los empleados y en general toda persona que proporciona este tipo de servicios obligatoria y continuamente reciban capacitación en buenas prácticas de crianza, como son alimentación, actividades educativas y recreativas que promuevan los conocimientos, aptitudes y desarrollo de las esferas cognoscitivas, afectiva y psicométrica de niñas y niños como apoyo al proceso de desarrollo biopsico-social y de aprendizaje de las personas en edad temprana. Dicha capacitación estará a cargo del Estado, en algunos casos a través de la Secretaría de Desarrollo Social y en otras por cuidados de la Secretaría de Educación-Deporte, conforme al calendario que se establezcan para dar cumplimiento a dicha obligación. Lo antes señalado, de ninguna manera debe visualizarse como una limitante para quienes tengan interés en aperturar un centro de atención o prestar servicios de cuidado infantil, que puedan recibir la capacitación o capacitaciones desde otras instituciones, como por ejemplo, la Universidad Pedagógica Nacional Campus Chihuahua o bien de la Escuela Normal del Estado, entre otros, dado que válidamente pueden impartirlas. Para quienes atienden a niñas y niños mayores de cuatro años de edad, se establece una obligación de que coadyuven en la supervisión y vigilancia para garantizar que estos se encuentren inscritos en el sistema educativo nacional o estatal y que asistan regularmente a los planteles escolares, a fin de hacer efectivo el derecho que posee la educación obligatoria. También incluye los requisitos a cumplir para obtener la licencia de funcionamiento que permita operar legalmente tanto en los centros de atención como en los prestadores de servicio conforme al número de niñas atendidos tipo modelo de atención implementado y modalidad autorizada, independientemente de que sea pública, privada o mixta. En lo referente a la autoridad responsable de otorgar la licencia de funcionamiento originalmente, se pensó que fuera el DIF municipal de cada ayuntamiento por tratarse de las autoridades más cercanas a la población. Sin embargo, con el propósito de garantizar que efectivamente se cuente con un registro estatal completo de las instituciones prestadoras de servicios, así como para que se diseñe e implemente una política integral y transversal en la materia, se determinó que fuera la Secretaría de Desarrollo Social la encargada de otorgar las citadas licencias de funcionamiento. Para tal determinación, igualmente se toma en consideración lo previsto en las fracciones primera y tercera del artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ya que a dicha dependencia corresponde la coordinación del diseño, instrumentación, evaluación y seguimiento de la política del Estado de Desarrollo, del Estatal de Desarrollo Social y Humano, así como la formulación del programa respectivo aunado al establecimiento de políticas públicas de desarrollo social para personas menores de edad, jóvenes, en situación de discapacidad, pobreza, desigualdad, marginación, discriminación y exclusión. Para la expedición de las referidas licencias de funcionamiento, la persona interesada en obtenerla, deberá exhibir los documentos que acrediten haber cumplido con las normas legales, que regulan las materias de salubridad, infraestructura, equipamiento, seguridad, protección civil y en su caso, educación, otorgadas por las autoridades correspondientes y que los inmuebles cumplan con la accesibilidad para personas con discapacidad. Respecto a la propuesta y comentarios recibidos, destaca la preocupación por el contenido de los artículos 15 y 27, que en el caso particular se refiere a la obligación que tienen los centros de atención y preescolares de servicio, que recibe en igualdad de condiciones a niñas y niños con discapacidad, sin que ello implique proporcional las terapias de habilitación o rehabilitación conducentes, salvo que el modelo de atención adoptado les prevea. Se prevea. Específicamente, se esgrimió que la aceptación de niñas y niños con discapacidad debe estar sujeta a un estudio minucioso del modelo de atención y las condiciones físicas de inmuebles, toda vez que pueda llegar a ser víctima de situaciones no deseadas. Por otro lado, también se señaló que pensando en salvaguardar la integridad de los niños, se debe generar una oferta con instituciones y modelos especializados y no esperar que todos los espacios cuenten con el personal calificado, al igual que con el equipo necesario. En torno a dicho tema, debemos señalar que la Convención sobre los Derechos del Niño dispone en su artículo 23, que los estados parten, se reconoce el derecho que tienen los niños impedidos a recibir cuidados especiales mediante acciones que aseguren su acceso efectivo a la educación, capacitación, servicios de rehabilitación, preparación para el empleo y oportunidades de esparcimiento con el objeto de que se logre la integración social y el desarrollo individual, cultural, espiritual en su máxima medida posible. En este orden de ideas, la Comisión tomó la determinación de conservar los artículos comentados, ya que si bien compartimos las preocupaciones que aquí han quedado asentadas, lo cierto es que negar el derecho para que accedan a una institución como los que aquí se pretenden regular, resultaría en una ocasión discriminatoria y en tal sentido, se ha pronunciado el máximo tribunal de la Nación. Las autoridades deberán resolver sobre las solicitudes que se les formulen en un plazo de 15 días hábiles y una vez que se les expida la licencia, la Secretaría de Desarrollo Social tendrá la obligación de comunicar al DIF estatal tal situación en breve término, a fin de que se esté procediendo a integrar el registro estatal con la información conducente que a su vez deberá remitir el Sistema Nacional del DIF. Como instancia encargada de la formulación, conducción y evaluación de la política pública en materia de prestación de servicios para el cuidado infantil, se propone crear un Consejo Estatal conformado por las Secretarías de Desarrollo Social, Salud, Educación, El Trabajo y Previsión Social, Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, DIF estatal, así como por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. También se incorporarán como invitados permanentes a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos los presidentes municipales de los ayuntamientos de Chihuahua y Juárez, al igual que una organización de la sociedad civil dedicada a la prestación de servicios en materia de cuidados infantiles por cada uno de los municipios referidos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, quienes únicamente tendrán derecho a voz. Igualmente se propone la creación de un comité estatal encargado de la verificación, supervisión y monitoreo de los centros de atención y prestadores de servicios de cuidados infantiles, conformado por el personal operativo asignado de manera permanente por cada una de las diferentes dependencias y entidades del Gobierno del Estado que integran el Consejo Estatal a fin de garantizar el cumplimiento de la ley. La supervisión deberá realizarse con una periodicidad de tres meses, partiendo de que las licencias de autorización tendrán una vigencia anual. También se incorporarán medidas precautorias para salvaguardar y proteger la vida de integridad de niñas, niños y trabajadores y demás personas que asistan a los inmuebles, así como sanciones en caso de que se incumpla con las disposiciones de la ley que puedan ir desde una amonestación escrita hasta la clausura del establecimiento y revocación de la licencia de autorización con la correspondiente imposición de una multa. En mérito del antes expuesto, se somete a la consideración de este alto cuerpo que ha elegido el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se expie la ley de centros de cuidado infantil del Estado de Chihuahua para quedar redactado de los siguientes términos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, fracción decimos séptima de la Ley Orgánica del Polo Legislativo, solicito a la Presidencia autorizar la dispensa de la lectura del contenido específico de la ley para proceder únicamente con los artículos del decreto y sus respectivos transitorios, requiriendo que el texto íntegro se inserte en el diario de los debates de la sesión. Con gusto, diputada. Artículo segundo. Se abroga la ley que regula el funcionamiento de las instituciones prestadoras de servicios para el cuidado infantil y de menores en el Estado de Chihuahua aprobada mediante el decreto número 364 de diagonal 05, publicado en el periódico oficial del Estado número 10 del 4 de febrero de 2006. Artículo tercero. Se reforma el artículo 27 bis, fracción octava de la Ley Orgánica del Polo Ejecutivo del Estado de Chihuahua para quedar redactada de los siguientes términos. Artículo 27 bis. La Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Octavo. Autorizar y supervisar en el ámbito de sus atribuciones los aspectos de salubridad y sanitarios en la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral de la entidad. Artículos transitorios. Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo. Las disposiciones reglamentarias de esta ley deberán ser expedidas por el Poder Ejecutivo Estatal dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la misma. Tercero. Los prestadores de servicios que se encuentran operando con anterioridad a la entrada en vigor a esta ley contarán con un plazo de 365 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para adecuar su funcionamiento y normatividad interna con base en lo dispuesto en la presente ley. Cuarto. El Consejo Estatal de Presentación de los Servicios en materia de cuidados infantiles y los consejos municipales correlativos deberán quedar instalados y en funcionamiento dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de esta ley. Quinto. El Comité Estatal y los comités municipales a que se refieren los artículos 4 en sus fracciones segunda y tercera, así como 60, deberán integrarse y estar en funcionamiento dentro de los 30 días posteriores a que se haya dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 transitorio del presente decreto. Sexto. El Programa Estatal de Supervisión contemplado en la presente ley deberá estar diseñado en operación a más tardar dentro de los 180 días posteriores a que el presente decreto entre en vigor. Séptimo. La Secretaría de Desarrollo Social y el DIF Estatal deberán iniciar inmediatamente con las actividades tendiente a la integración del registro estatal previsto en esta ley económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore minuta de decreto dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 15 días del mes de marzo del año 2018. Así lo aprobó la Comisión de Desarrollo Social en reunión con fecha 13 de marzo del año 2018. Diputada Adriana Fuentes Telles, diputada Ana Xochitl Siqueros Loera, diputado Víctor Manuel Uribe Montado y diputado Gustavo Alfaro Ontíveros. ¿Es cuánto, señora presidenta? Gracias, diputada. Sí, adelante la diputada Rocío. Gracias. Rocío Sáenz. Agradecer a la Comisión de Desarrollo Social la diputada Adriana Fuentes Telles, el diputado Gustavo Alfaro, diputado Víctor Uribe, diputada Nadia, que han tenido a bien trabajar esta tan importante ley. Y quiero pedirles a los compañeros legisladores que nos sumemos en este tema del cual no se puede esperar. Muchos de los problemas que ahorita veíamos anteriormente tienen relación directa con el abandono de nuestros hijos, relación directa con aquellos niños que no tienen quien los cuide. Y creo que este es un primer paso del cual está obligado, así es que los invito a que sigamos trabajando para verificar y validar que este proceso legal se lleva a cabo conforme a los procedimientos establecidos y también conforme a los presupuestos que se deben de estar integrando para el beneficio de la infancia. Gracias a todos. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria diputada María Antonieta Mendoza Mendoza tome la votación e informe esta presidencia. Con gusto, diputada presidenta. Informo a ustedes que por tratarse de un dictamen mediante el cual se crea un ordenamiento jurídico se requiere la votación tanto en lo general como en lo particular. Por instrucciones de la presidencia pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído por la diputada Adriana Fuentes Telles favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. En el tema en lo general se abre el sistema de votación. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema de votación. Informo a la diputada presidenta que se han manifestado 28 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, un voto no registrado de los 29 diputados presentes en lo general. Claro que sí, diputado, con mucho gusto serían 29 votos a favor. Corrijo. Se aprueba el dictamen en lo general. Diputada secretaria proceda a tomar la votación en lo particular. Con gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia pregunto a las legisladoras y los legisladores. Respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. ¿Quiénes estén por la afirmativa en lo particular? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema de votación. Informo a la diputada presidenta que se han manifestado 29 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones de los 29 diputados presentes. En virtud de lo anterior, el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Social por el que se expide la Ley de Centros de Cuidado Infantil del Estado de Chihuahua se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Continuando con la presentación de dictamen se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Villarreal Macías para que en representación de la Comisión Especial de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo del Estado y de los Planes Estatales de Desarrollo y de Seguridad Pública de lectura al dictamen que ha preparado. Con su permiso diputada presidenta, honorable Congreso del Estado presente, la Comisión Especial de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo del Estado y de los Planes Estatales de Desarrollo y de Seguridad Pública con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica así como los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua somete a la consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. Que con motivo de lo dispuesto en los artículos 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como el 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día 1 de febrero del 2018, compareció a la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones de esta honorable legislatura, el Gobernador Constitucional del Estado licenciado Javier Corral Jurado a presentar un informe por escrito del Estado que guarda la Administración Pública con motivo precisamente de lo estatuido en los numerales invocados y por lo que corresponde el periodo comprendido en los meses de enero a diciembre del año próximo pasado. Es de destacarse que atentos a lo dispuesto por la norma innovadora recibido el informe el Congreso cuando lo estime pertinente citará a los titulares de las secretarías, a los directores de las entidades paraestatales y a quien ostente la representación de los órganos constitucionales autónomos a fin de que comparezcan a informar bajo protesta de decir verdad sobre los asuntos inherentes a su cargo. A lo anterior se debe agregar lo dispuesto en el numeral 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo por lo que corresponde al procedimiento a seguir. Esto es que debido el informe la presidencia de la mesa directiva lo turnará una comisión especial en este caso la que hoy dictamina a fin de que dentro del término de 45 ideas naturales emita su opinión al pleno sin que contenga pronunciamientos de carácter político. El primer informe del Poder Legislativo antes referido nos fue turnado por la ciudadana presidenta en uso de las facultades que le confiere a la ley en fecha 6 de febrero del presente año. Por otra parte con fecha 27 de febrero del año 2018 la diputada Maricela Torres Hernández integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional presentó iniciativa a efecto de solicitar con fundamento en el artículo 55 de la constitución política del estado la comparecencia ante el pleno de este poder legislativo de quienes ocupen la titularidad de las secretarías de Hacienda de Educación y Deporte de Desarrollo Social y Humano de Salud de Innovación y Desarrollo Económico de Comunicaciones y Obras Públicas así como de la Fiscalía General del Estado y de la Coordinación de Comunicación Social. De conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura del documento en la parte de antecedentes y consideraciones con la petición de que el texto íntegro del presente dictamen se inserte al diario de los debates de la sesión. Con gusto diputado presidente. Por las consideraciones antes expuestas sometemos a la consideración del pleno el presente dictamen con carácter de acuerdo único. La 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado solicita respetuosamente comparecer los días y horas que de común acuerdo se establezcan siguiendo los conductos pertinentes a al titular de la Secretaría de Hacienda al titular de la Secretaría de Educación y Cultura al titular de la Secretaría de Salud al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano al titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas al Fiscal General del Estado al titular de la Coordinación de Comunicación Social y al titular de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas Económico aprobado que sea túrnese a la Secretaría para los Efectos Legales Conduncentes dado en el recinto oficial del Poder Legislativo de esta ciudad de Chihuahua a los 15 días del mes de marzo del 2018 firman los que asistieron a la Junta de Coordinación Política el día de hoy es cuanto diputada presidente gracias diputado procederemos a la votación del dictamen antes leído por el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política para lo cual solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso tome la votación e informe esta presidencia por instrucciones de la presidencia pregunto a las y los diputados respecto al contenido del dictamen antes leído favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla se abre el sistema electrónico de voto quienes estén por la afirmativa quienes estén por la negativa quienes se abstengan se cierre el sistema electrónico de voto formo la presidencia que se obtuvieron 27 votos a favor cero votos en contra cero abstenciones dos votos no registrados de los 29 diputados y diputadas presentes se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular continuando con la presentación de dictamen es a conceder el uso de la palabra al diputado Miguel Vallejo Lozano para que en representación de la comisión de programación presupuesto y hacienda pública de lectura al dictamen que ha preparado con su permiso presenta la comisión de programación presupuesto y hacienda pública con fundamento en lo dispuesto por artículos 64 fracción 2 y 77 de la constitución política 87, 88 y 111 de la ley orgánica de este poder legislativo de conformidad con artículos 70 viene a presentar perdón al siguiente dictamen de conformidad con artículos 75 de la ley orgánica solicito esta presidencia me permita hacer un resumen para que quede de manera íntegra en el diario de los debates el dictamen adelante con fecha 6 de marzo del presente año en su carácter de diputado de la 65a legislatura el integrante del grupo parlamentario del PAN Miguel Francisco La Torre Sáenz presentó iniciativa mediante la cual solicita reformar el código fiscal del estado de Chihuahua con el propósito de que no se aplique el impuesto adicional del 4% al impuesto a la obtención de premios de lotería rifas sorteos juegos con apuestas y o concursos de toda clase tomando en cuenta que la propuesta tiene su origen en la pasada modificación al código fiscal del estado de Chihuahua la cual contempló que al derogarse el párrafo segundo del citado numeral relativo a la no aplicación del 4% por concepto de impuesto adicional no representaría un impacto en el cálculo de los impuestos relacionados a la obtención de premios en loterías rifas sorteos juegos con apuesta y o concursos de toda clase es decir al quedar una tasa grabable del 6% se sostendría la tasa del 1% del concepto del impuesto sobre la renta según lo dispuesto por los artículos 143 del citado código fiscal y 138 de la ley del impuesto sobre la renta respectivamente sin embargo el artículo 138 de la ley del impuesto sobre la renta refiere que se calculará el impuesto aplicando la tasa del 1% sobre el valor del premio correspondiente a cada boleto o billete entero sin deducción alguna siempre que las entidades federativas no graben con un impuesto local los ingresos a que se refiere este párrafo o el gravamen establecido no exceda del 6% en consecuencia con fecha 12 de febrero del año en curso la dirección de programación y presupuesto de la lotería nacional para la asistencia pública emitió una circular puntualizando que a las personas físicas o morales que obtengan un premio que derive de una lotería rifa sorteo juego con apuesta y o concurso de toda clase y que sean pagados dentro del territorio del estado de Chihuahua se les deberá retener del pago los siguientes impuestos tasas del 6% sobre el monto del premio conforme al código 144 del código fiscal del estado de Chihuahua tasa del punto 24% que corresponde al 4% del impuesto adicional el impuesto universitario de acuerdo al código fiscal en su artículo 28 y tasa del 21% sobre el valor del premio de acuerdo al 138 de la ley del impuesto sobre la renta por ello al resultar que se excede del 6% con un acumulado del 6.24 por concepto de impuesto a cargo del estado se determina que la tasa para el ISR será del 21% es decir por tener punto 24% más del 6% aplica esa disposición federal en donde se le tiene que cobrar el 21% extra otro aspecto que se desprende y que se ha identificado a través de un comparativo con otras entidades federativas es que el rango de tasas por concepto de retención de impuestos a los ingresos que se obtengan por concepto de premio que van desde el 1 al 7% siendo el estado de Chihuahua el único que retiene una tasa del 27.24% por dicho concepto razón por la cual ha impactado en el descontento de aquellas personas beneficiadas por la obtención de algún premio en loterías rifas sorteos juegos con apuesta y o con cursos de toda clase y en algunos casos ha generado el acudir a otras entidades para el cobro respectivo que finalmente se verá reflejado en una disminución en los ingresos por dichos conceptos tanto para los expendedores de lotería nacional y pronósticos como en la recaudación estatal tal fue el caso de la solicitud de inconformidad que presentó la unión de billeteros de lotería nacional asociación civil en el estado de chihuahua finalmente esta comisión de dictamen legislativo considera que lo propuesto por el iniciador es válido y justifica el objetivo de restituir y adecuar el párrafo segundo que fue derogado mediante decreto 665 diagonal 2017 al artículo 142 del código fiscal del estado a fin de que los ciudadanos beneficiados por la obtención de un premio que derive de una lotería rifa sorteo juego con apuesta y o concurso de toda clase se le aplique la tasa del 1% sobre el valor del premio en relación a lo establecido por el artículo 138 de la ley del impuesto sobre la renta en conclusión esta comisión de programación presupuesto y hacienda pública no encuentra obstáculo legal alguno para dar curso a la iniciativa por lo que se somete a la consideración de esta honorable asamblea legislativa el siguiente proyecto de decreto artículo único se adiciona un segundo párrafo al artículo 142 del código fiscal del estado de chihuahua para quedar de los términos siguientes artículo 142 no se aplicará el impuesto adicional del 4% contemplado en el párrafo segundo del artículo 28 de este código al impuesto a la obtención de premios en loterías rifas sorteo juegos con apuesta y o concursos de toda clase artículo transitorio único el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado económico aprobado que sea turnes en la secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse es todo presente gracias diputado si adelante la diputada Isela Torres preguntarle al diputado qué fecha trae ese dictamen que está dando lectura es del día hoy ¿a qué hora? antes de esta sesión miren no estamos en contra de este dictamen pero todo el tiempo estamos diciendo y nos están criticando porque no hacemos las cosas en tiempo y que los dictámenes tienen que subir con suficiente tiempo esta es una modificación al de un impuesto que se está haciendo una exención esto se modificó cuando consideraban que los otros sus gobiernos hacían las cosas mal y se quitó esto para este seguramente pensando que alguien está haciendo negocio entonces ya vieron que era necesario en el estado y estamos a favor de que se haga no estamos a favor nuevamente de que se violenten las formas y los procesos legislativos yo lo vi con tiempo les dije si lo presentan con el debido tiempo el martes no pasa absolutamente nada pero no podemos estar aquí aceptando que cada vez que hay una iniciativa porque le urge a la gente del PAN se violen los procesos entonces yo propongo que se retiren y se suban el martes se agende con el tiempo suficiente todo el tiempo nos están diciendo que si no están en la gaceta no la conocemos y entonces no podemos votar bueno vamos a cumplir con los acuerdos y con los compromisos que se tomaron esa es mi propuesta muy concreta y decirles no estamos en contra sigan por favor los procesos legislativos gracias diputada adelante diputado comprendo y con todo respeto para la diputada entiendo y coincido en algunos sentidos nada más comentarle digo no es una urgencia del PAN fue una comisión que dictaminó en donde está representado el PRI está representado el movimiento ciudadano y la urgencia era más bien de las personas que se vean afectadas porque aquí hay un incremento desmedido en la aplicación de impuestos porque sube hasta el 27% en la retención de impuestos sobre los premios esa era la inquietud y la inquietud viene de la asociación de billeteros nada más para precisar ese punto no veo yo una urgencia de un partido veo una urgencia de la sociedad civil que acudió a pedir el apoyo porque se estaban viendo afectados porque en ninguna parte de la república se aplica esto los impuestos que se cobran sobre premios van desde el 7% hasta el 1% y aquí en Chihuahua les están cobrando el 27% era la urgencia nada más para precisar de quién era la urgencia y quiénes fueron los que votaron este dictamen y aquí en Chihuahua ya no se les cobraba eso porque ya se había hecho la extensión con tiempo lo que pasa es que estos inteligentes de hoy pues entonces pensaron que alguien estaba haciendo negocio y lo quitaron yo lo entiendo perfectamente pero eso no deja de que se violente nuevamente el proceso legislativo y yo sé que mi compañera Carmelita va a hablar quizá entonces ahorita lo de la Junta de Coordinación Política lo de la Junta de Coordinación Política también en un acuerdo y era algo que ya se había visto también en la Junta de Coordinación porque ya no tenemos tiempo para poder meterlo de las comparecencias son temas distintos ¿verdad? y en el caso del posicionamiento de la diputada ella también había metido el posicionamiento lo que pasa es que no llegó a tiempo ayer para entregarlo físicamente y lo bajaron entonces en unas ocasiones si aplicamos a rajatabla la ley orgánica y el reglamento y en otro si podemos hacer modificaciones eso es en lo que yo no estoy de acuerdo hacia adelante diputada Rocio no iba a hacer mención de lo de la Junta de Coordinación Política diputada creo que es un asunto que todos entendemos pero si el posicionamiento no es mi problema que cuando lo envían por correo no lo acunte entonces creo que desde ahí tenemos que tener mucha precaución en lo que hacemos y en la mesa directiva aprobamos que se subiera el posicionamiento y entendimos la situación de la diputada no veo por qué no un dictamen que como lo señala el diputado Miguel Vallejo que es de urgencia de la sociedad civil no lo podamos aprobar además se aprobó por la mesa directiva y no se aprobó en ningún momento por una discrecionalidad o un criterio de algunos diputados del PAN nada más lo aprobamos todos nuevamente la diputada Isela Torres el hecho de que se apruebe el día de hoy no se los van a publicar este necesita que se publique es tan urgente que ya consiguieron que lo publiquen mañana o pasado no es muy probable que ahí se quede la urgencia pues es muy probable que ahí se quede por algún tiempo ¿verdad? miren tampoco bueno si sabemos cómo es el proceso legislativo en ocasiones y si sabemos que hay cuestiones que si en otros lugares no les interesa no los publican tampoco me quieran vender a mí la idea de que esto es de urgentísima resolución porque necesitaría que se publique en el periódico oficial para que esto fuera oficial nada más que la publicación no es un asunto que le corresponde al legislativo que se sancione que se haga lo que se tenga que hacer en el otro lado lo que sí es que sus argumentos van en un sentido y cuando le contestamos que abrimos la posición para Imelda para que subiera su posicionamiento lo cambia y ahora se lo manda al ejecutivo en el tema de la publicación es cuanto diputada presidenta gracias solicito a la segunda secretaria diputada María Antonieta Mendoza Mendoza someter a consideración del pleno la moción que presenta la diputada Isla Torres en el sentido de que se retire el dictamen de la comisión de programación y presupuesto para subirlo la semana que esta con gusto diputada presidenta por instrucciones de la presidencia pregunto a las y los legisladores quienes estén se va a someter a votación la moción de la diputada Isla Torres con respecto a que se retire el dictamen antes leído y se presente el próximo martes en este momento se abre el sistema de voto electrónico le solicito lo hagan lo conducente de su pantalla quienes estén por la afirmativa quienes estén por la negativa quienes se abstengan se cierra el sistema de votación informo a la presidencia que se han manifestado cinco votos a favor 23 en contra cero abstenciones un voto no registrado de los 29 diputados presentes se desecha la moción de la diputada Isla Torres y le solicito a la segunda secretaria que procedamos a la votación del dictamen antes leído para lo cual tome la votación e informe esta presidencia a la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza con gusto diputada presidenta por instrucciones de la presidencia les pregunto a las legisladoras y los legisladores respecto del contenido del dictamen antes leído favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla se abre el sistema de votación quienes estén por la afirmativa quienes estén por la negativa quienes se abstengan se cierra el sistema de voto electrónico informo a la presidencia que se han manifestado 24 votos a favor 4 en contra 0 abstenciones 1 voto no registrado de los 29 diputados presentes se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y le envíe a las instancias competentes presidenta un favor nada más pedirle de la manera más atenta que el día de hoy si puede hacernos el favor de firmar este dictamen para hacerlo llegar a la Secretaría General de Gobierno yo firmo en cuanto me llegan los documentos a la presidencia no me tardo ni retraso ninguno de los dictámenes le envío un oficio con los otros dictámenes que están retrasados para que usted sepa no entiendo por qué cuando llegan a la presidencia yo en ese momento los firmo le agradezco muchas gracias de hecho ya está firmado el decreto correspondiente ya me pasaron aquí los documentos así de sencillo continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas procederé el uso de la palabra a conceder el uso de la palabra a las y a los diputados de conformidad al orden del día aprobados en su oportunidad en primer término se concede la palabra al diputado René Frías Bencomo con su permiso Presidenta Honorable Congreso del Estado de Chihuahua presente los suscritos diputados Antonieta Mendoza Mendoza Marta Rey Pérez y René Frías Bencomo integrantes del grupo parlamentario de nueva alianza de esta 65ta legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado así como 167 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo acudimos ante esta alta representación a efecto de presentar punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa al Ejecutivo Estatal por medio de la Secretaría de Salud para que realice las acciones afirmativas necesarias a fin de asignar médicos suficientes en las clínicas y dispensarios de las comunidades rurales semiurbanas y urbanas de todo el Estado para que con ello se brinde un servicio de salud adecuado a todas las familias chihuahuenses al tenor de la siguiente exposición de motivos ciertamente Chihuahua es una entidad con una amplia extensión territorial y ello representa un gran reto para que los servicios elementales de salud educación seguridad entre otros puedan llegar a todos la cobertura es una prioridad que hace décadas ha sido alcanzada en este y otros rubros por lo que en los tiempos actuales no debe haber pretextos para su cumplimiento y además debe garantizar calidad en los servicios que se prestan es de reconocer que en tiempos recientes el problema de inseguridad en algunas zonas ha puesto en riesgo la integridad de los profesionales y prestadores de servicios esto ha limitado el poder brindar una cobertura integral pero ello no puede ser un argumento permanente que las autoridades deban utilizar como justificación pues la población requiere de atención y apoyo para acceder a una vida digna el artículo cuarto constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud esto significa que todas las niñas niños jóvenes mujeres hombres y adultos mayores tienen derecho a que el estado preserve su salud a que se pueda brindar una atención integral y un trato digno no importando su condición social económica cultural o racial y mucho menos el lugar donde vive este derecho además está consagrado en diversos tratados internacionales de derechos humanos a los que México está suscrito tales como el pacto internacional nacional de derechos económicos sociales y culturales de 1966 la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer así como la convención sobre los derechos del niño quedando establecido incluso en los objetivos de desarrollo sostenible en el que se pretende garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades en nuestra entidad como antes se señala existen algunas regiones en especial las más apartadas que en los últimos meses se han quedado desprotegidas sin la atención de un médico dejando en estado de completa vulnerabilidad a personas de todas las edades y condiciones que tengan un detrimento en su salud e incluso en los casos en los que se recomienda la prevención son muchos los casos de personas que cotidianamente se han estado presentando son muchos casos de personas que cotidianamente se han estado presentando quienes sin contar con los recursos económicos o medios para solventar un traslado al centro de salud más cercano poniendo en riesgo sus vidas por no contar con servicios de atención inmediata aún contando con alguna clínica equipada en su comunidad pero que lamentablemente no tiene un médico asignado en el pasado reciente sabemos que por eso de inseguridad y por el riesgo que esto representaba para su integridad algunos médicos optaron por dejar sus plazas lo que originó que quedaran desprotegidas cientos de familias sin servicio y atención médica sin embargo tenemos casos documentados en los que la Secretaría de Salud de manera inexplicable ha utilizado este argumento de la inseguridad para remover médicos de lugares que no han presentado esa problemática dejando desprotegidas poblaciones y al solicitar formalmente en nuestra calidad de representantes populares ante la demanda de los pobladores que piden se cubran las vacantes desafortunadamente se dan respuestas verdaderamente inviables que muestran la insensibilidad e irresponsabilidad de los funcionarios de las oficinas centrales y de las jurisdicciones tal parece que es una realidad que también a costa de la salud y la vida de los chihuahuenses se pretende generar ahorros a pesar de que somos conscientes de la problemática también reconocemos y nos pronunciamos por la obligación del Estado de garantizar seguridad a la población en general y por consiguiente a los médicos para que puedan desempeñarse con tranquilidad obviamente se deben tomar las medidas necesarias sin dejar de garantizar un servicio regular en todas las clínicas y no cómodamente optar por dar cobertura solamente en las cabeceras municipales bajo diferentes argumentos que mayormente no se justifican los aquí presentes debemos ser garantes del derecho constitucional que las familias chihuahuenses tienen a recibir atención médica en sus lugares de residencia y ser exigentes con el gobierno del Estado para que garantice el bienestar y salud de toda la población es por ello que exhortamos al Secretario de Salud para que la brevedad dé solución a la falta de médicos en las diferentes clínicas y dispensarios del Estado en especial de aquellas comunidades de escasos recursos que contando con clínicas equipadas se les dificulta trasladarse a recibir la atención médica para poder garantizar su integridad es en virtud de lo anterior que promovemos la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo único la sexagesima quinta legislatura del honorable congreso del Estado exhorta de manera respetuosa al ejecutivo estatal por medio de la Secretaría de Salud para que realice las acciones afirmativas necesarias a fin de asignar médicos suficientes en las clínicas y dispensarios de las comunidades rurales semiurbanas y urbanas de todo el Estado para que con ello brinde un servicio de salud adecuado a todas las familias chihuahuenses asimismo con fundamento en el artículo 174 de la ley orgánica del poder legislativo del Estado de Chihuahua solicitamos a esta presidencia que someta al pleno el presente asunto para que sea votado en calidad de urgente y obvia resolución y remitido a la mayor brevedad posible dicho órgano en virtud de que la situación planteada es de gran necesidad para resguardar la salud e integridad de miles de habitantes en el Estado de Chihuahua económico aprobado que sea túrnese a la Secretaría para los efectos de ley a que haya lugar dado en la sede del poder legislativo a los 15 días del mes de marzo de 2018 grupo parlamentario de nueva alianza es cuanto diputada presidenta gracias diputado le solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 134 de la ley orgánica del poder legislativo si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución e informe esta presidencia el resultado de la votación con su permiso diputada presidenta pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado René Frías en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de acuerdo a lo que establece el artículo 174 de la ley orgánica del poder legislativo en este momento se abre el sistema electrónico de votación quienes estén por la afirmativa quienes estén por la negativa quienes se abstengan se cierra el sistema electrónico de votación formo la presidencia que se obtuvieron 21 votos a favor cero en contra cero abstenciones ocho votos no registrados de los 29 diputados presentes le solicito nuevamente diputada secretaria se sirva a someter a consideración del pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda ahora bien pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla se abre el sistema electrónico de votación quienes estén por la afirmativa quienes estén por la negativa quienes se abstengan se cierra la votación forma la presidencia que se obtuvieron 20 votos a favor cero en contra cero abstenciones nueve votos no registrados de los 29 diputados presentes se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la secretaría de asuntos legislativos elabore la minuta correspondiente y la envía a las instancias competentes enseguida tiene el uso de la palabra la diputada Maricela Torres Hernández muy buenas tardes honorable congreso del estado presente la suscrita en mi carácter de diputada de la 65a legislatura del honorable congreso del estado integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 169 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Chihuahua comparezco ante esta honorable representación popular para presentar iniciativa de punto de acuerdo a efecto de exhortar de manera respetuosa al titular del ejecutivo lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos un estado de derecho se caracteriza por su régimen de gobierno su organización institucional y su derecho vigente las normas regulan el actual de sus ciudadanos y promueve la armonía social el pueblo mexicano adoptó como su forma de gobierno una república representativa democrática laica y federal compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior de ahí que se renuevan los representantes del poder ejecutivo y legislativo tanto en lo federal como en lo local actualmente nuestro estado se lleva a cabo el proceso electoral 2017 2018 en el que elegiremos al presidente de la república senadores diputados federales y locales miembros de los ayuntamientos y síndicos en todo momento dichos comicios deben apegarse a los principios de la materia que lo rige los gobiernos deben respetar las prohibiciones contenidas en nuestra carta magna tanto en su actuación como en el uso de los recursos a su cargo recientemente ha surgido controversia en torno a las menciones y participaciones que ha tenido el gobernador Javier Corral en los medios de comunicación en donde se ha expresado de una manera poco imparcial sobre algunos de los candidatos a la presidencia de la república pues ha descalificado a quienes no son afines a su partido señalándolos como los peores candidatos y como unos ignorantes además de que ha hecho referencia a la ciudadanía de por quién debería de votar señalando a los candidatos que actualmente son militantes del mismo partido al que él pertenece lo anterior cobra importancia ya que sus participaciones han sido en su investidura como gobernador constitucional del estado el alcance de las expresiones públicas de la opinión pública de un gobernador genera un impacto relevante ya que crea una opinión negativa o positiva de algún candidato o partido político en el electorado además de los comentarios relacionados a la desacreditación de dichos candidatos el titular del ejecutivo dio cabida a la promoción anticipada utilizando recursos públicos de los chihuahuenses a ciertas figuras en su evento social denominado caravana posicionando la imagen de los ahora candidatos a su nuevo cargo de elección popular del partido acción nacional así como la asistencia del candidato a la presidencia de la república Ricardo Anaya al primer informe de actividad realizado en el centro de convenciones de esta ciudad evento patrocinado por el erario público el uso indebido de recursos públicos para posicionar la imagen de su candidato genera una imparcialidad e inequidad en la contienda hago un llamado al gobernador constitucional a no hacer uso de las instituciones públicas para la persecución y venganza política a favor de cualquier candidato o contra de alguno de ellos pues surge la petición respetuosa que realiza el consejero presidente del instituto nacional electoral lorenzo córdoba cito sus palabras deben ser respetuosos de su obligación de no intervenir en la contienda electoral esto refiriéndose a los gobiernos de lo anterior se desprende que el actual gobernador del estado de chihuahua ha incumplido con lo establecido en la constitución y por ende deben cesar dichas violaciones por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración del pleno al presente proyecto con carácter de acuerdo único la 65ta legislatura del congreso del estado de chihuahua exhorta respetuosamente a titular del poder ejecutivo para que respete el principio de imparcialidad al que está obligado por mandato constitucional en el proceso electoral 2017 2018 económico aprobado que sea túrnese la secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente dado en el recinto oficial del honorable congreso del estado de chihuahua a los 15 días del mes de marzo del año 2018 atentamente diputada María Isela Torres Hernández coordinadora del grupo parlamentario del revolucionario institucional es cuanto presidenta gracias diputada enseguida tiene el uso ah perdón si adelante diputada Laura Marín Franco gracias estamos de acuerdo con la diputada estamos de acuerdo en que no se debe de intervenir en lo que es un proceso electoral y le solicito amablemente que este se extienda no solamente al poder ejecutivo sino que nos vayamos a todos los funcionarios que están actualmente cubriendo una función vaya la redundancia y que también se vaya a nivel federal que absolutamente todo aquel que ahorita tenga un cargo público respete lo que viene siendo el proceso electoral entonces le solicito que permita que se amplíe hacia todos PGR Hacienda absolutamente todos que respeten el proceso electoral Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua por ejemplo está bien estamos de acuerdo también están obligados todos y el compromiso y la invitación de Córdoba fue precisamente para todos los gobiernos pero bueno como nosotros tenemos cuestiones muy vivas recientemente por eso es que estamos haciendo con ejemplos muy recientes de las violaciones por el señor gobernador Muy bien entonces me responde por favor permite que se extienda esto también a nivel federal porque sabemos también que PGR pues está haciendo ahí algunas obstrucciones entonces que sea hacia todos Sí, hacia todos insisto también para el Supremo Tribunal de Justicia y la Fiscalía de Chihuahua que en su venganza Chihuahua únicamente lo hace parapristas y eso también es una cuestión de partida Sí, lo aceptó diputada Enseguida tiene el uso de la tribuna la diputada Rocio Griselza Ramírez Con su permiso diputada Presidenta Honorable Congreso del Estado de Chihuahua la suscrita en mi carácter de diputada de la 65ta legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo establecido en el artículo 169 y demás relativos de la ley orgánica del poder legislativo comparezco ante esta honorable representación popular a presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar atenta y respetuosamente al titular del poder ejecutivo a través de la Fiscalía General del Estado la Coordinación Estatal de Protección Civil Comisión Estatal de Seguridad la Secretaría de Educación así como las direcciones de seguridad pública de los municipios de la entidad lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos el Estado mexicano desde el 2012 emprendió la mayor transformación de conceptos y cobertura de los derechos humanos en nuestro país entre estas reformas destaca la realizada de modo particular a la protección de la infancia y la adolescencia como lo es el caso del artículo cuarto de nuestra constitución política en el que se menciona en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos desde entonces velar por interés de la superior de las niñas niños y adolescentes ha generado importantes reformas legislativas mediante la implementación de políticas públicas específicas así como la generación de diversos instrumentos de medición para conocer los avances y retrocesos de los numerosos aspectos de la vida de este sector de la sociedad sin embargo debemos reconocer que hay un gran camino por recorrer siendo uno de ellos el mejorar la calidad de vida ante los diarios agravantes que padecen en su entorno en tal sentido es importante mencionar la definición de la organización mundial de la salud que desarrolló sobre la calidad de vida definiéndola como la percepción que un individuo tiene en su lugar de existencia en el contexto de la cultura y del sistema de valores en que vive así como de la expectativa de sus normas e inquietudes se trata de un concepto muy amplio en el que está influido de modo complejo por la salud física el estado psicológico su nivel de independencia sus relaciones sociales así como sus creencias personales y relación con los elementos esenciales de su entorno me parece que del anterior concepto podemos decir que seguimos en deuda con nuestras niñas niños y adolescentes ya que aún tenemos mucho tema por hacer en este tan amplio aspecto pero a la vez tan prioritario al hablar de la calidad de vida de la infancia sin duda tenemos que vincularla con el tema de la educación y el entorno escolar sin embargo este ha padecido de significativa violencia e inseguridad las cuales siempre han estado presentes pero que en la actualidad se intensificaron de manera alarmante actualmente niñas niños y adolescentes crecen y se desarrollan en ambientes nocivos para su seguridad y que afectan su calidad de vida convirtiéndose de manera directa en cotidianas víctimas y habituales testigos de masacres levantones desapariciones forzadas tiroteos en las calles y a sus planteres escolares frente a escuelas y en muchas ocasiones blancos de ataques directos nuestras niñas niños y adolescentes en vez de tener gratos recuerdos de su educación muchos experimentan terror angustia desesperanza e incertidumbre y cuando no están en la escuela la calle y los parques se han convertido en zonas de control de vandalismo y delincuencia organizada bajo este contexto es difícil que su crecimiento se dé en condiciones favorables y con pleno respeto a sus derechos el derecho a la protección es uno de los principales derechos de la infancia el cual implica que las familias y el Estado en atención al interés superior de la infancia deben procurar las condiciones necesarias para la supervivencia y el pleno desarrollo personal y social de las niñas niños y adolescentes supone mantener a la infancia alejada de las drogas de la pornografía de la violencia de los conflictos armados y defenderlos de situaciones como el abandono maltrato cualquier forma de abuso y explotación así como de un medio ambiente social de alto riesgo para su bienestar educación y sana convivencia como sociedad hemos avanzado en acciones de prevención y reacción ante contingencias causadas por fenómenos naturales mismos que conforman la cultura de la protección civil que debe permear en todo nivel educativo también hemos avanzado en acciones de vinculación ante las autoridades municipales para integrar proyectos seguros para los alumnos más no así en otro tipo de contingencias en materia de seguridad de menores como son las detonaciones de armas de fuego o ejecuciones en las afueras de las instituciones educativas como recientemente ha sucedido en la ciudad de Chihuahua en la escuela primaria Héroes de Nacosari en la colonia Cerocawi y el sucedido en el centro de desarrollo infantil número uno ubicado de la colonia Rincones de San Felipe tan solo en el mes pasado desafortunadamente los altos índices de inseguridad y la creciente violencia está cambiando la vida de muchas personas y ahora también tiene sus efectos en los centros escolares por lo que es urgente se implementen nuevos protocolos y manuales de seguridad escolar para el caso de que las personas armadas detonaciones de fuego y objetos explosivos por lo que se deberá incluir una capacitación del personal docente y si es necesario se lleve a la realización de simulacros con la comunidad educativa para protegerse de una balacera como ya ha sucedido estos ejercicios deberán ir acompañados de un programa psicológico y pedagógico ya que lo importante es que los niños estén informados que sepan que puede ocurrir una situación de dicha naturaleza pero no sobredimensionar las cosas pues ellos no asimilan estos eventos como normalmente lo hace un adulto con estas medidas se busca proteger a los alumnos y el personal de las instituciones educativas en el que se pretende enseñar a los estudiantes y maestros cómo actuar frente a una situación de riesgo como las antes mencionadas estoy consciente de que es un renglón muy delicado pero estamos hablando de la seguridad de las personas y la prevención por su seguridad al proponer crear e implementar estos manuales no estamos descubriendo el hilo negro lo que pasa es que estamos muy preocupados porque en Chihuahua vuelvan a repuntar los índices de violencia de inseguridad ya que ubicamos nuevamente en los primeros lugares en homicidios y delitos de alto impacto desafortunadamente el plan de seguridad de Chihuahua se encuentra estancado y el objetivo de restaurar el orden y la paz pública que se planteó está prácticamente rebasado por la violencia por eso es urgente atender la prevención en situaciones derivadas de la inseguridad y por eso las niñas y niños sus madres y sus padres y todo el personal de las comunidades educativas deben contar con la capacitación debida y estar en condiciones de articular los protocolos de actuación ante cualquier contingencia de este tipo que en última instancia se haga valer el interés superior de las niñas y niños y adolescentes por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa con punto de acuerdo único la 65ta legislatura del honorable congreso del estado de Chihuahua exhorta formal y respetuosamente al titular del poder ejecutivo del estado a través de la fiscalía general del estado la coordinación estatal de protección civil la comisión estatal de seguridad la secretaría de educación así como las direcciones de seguridad pública en los municipios de la entidad con la finalidad de que se genere de manera coordinada un protocolo de actuación en materia de seguridad en instituciones educativas del estado de Chihuahua económico una vez aprobado que sea torne a la secretaría para que se elabore la minuta del acuerdo correspondiente dado en el recinto oficial del congreso del estado de Chihuahua a los 15 días del mes de marzo del 2018 atentamente diputada Rosario Rosario Sáenz Ramírez gracias presidenta gracias diputada finalmente se concede el uso de la palabra a la diputada Cristal Tobar Aragón gracias presidenta en mi carácter de diputada de la 65ta legislatura del congreso del estado de Chihuahua y representante parlamentaria del partido de la revolución democrática con fundamento de los artículos 68 de la constitución política del estado 167 fracción primera y demás relativos de la ley orgánica del poder legislativo someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con carácter de decreto ante el congreso de la unión decreto de reforma a la constitución política del estado libre y soberano de Chihuahua y a la ley de juicio político y declaración de procedencia del estado de Chihuahua con el fin de realizar una reforma integral en materia de procedimientos comunes para el juicio político de la declaración de procedencia al tenor de la siguiente exposición de motivos presidenta con fundamento lo dispuesto por el artículo 75 fracción décimo primera de la ley orgánica del poder legislativo le solicito la dispensa de lectura y que la iniciativa quede íntegra en el diario de los debates adelante diputada con gusto gracias gracias presidenta con fecha 10 de marzo del 2018 fue publicada la ley de juicio político y declaración de procedencia del estado de Chihuahua claro en una total responsabilidad de dar justicia a las y los chihuahuenses los que nos lleva a pensar que con esperanza el poder ejecutivo está próximo a publicar la ley de registro civil la ley de centros de cuidado infantil del estado que hoy ha sido aprobada y la ley que establece los requisitos para el funcionamiento de los centros de atención residencial para personas adultas mayores en el estado de Chihuahua que por cierto llevan cinco años esperando que se cumpla el mandato constitucional para su publicación una vez que fue aprobada por esta soberanía en fin todos somos testigos que el procedimiento de juicio político y de declaración de procedencia se hizo sin vistas a realizar un exhaustivo análisis jurídico toda vez que la ley intenta en algunas ocasiones emular y plagiar la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos y otras veces sin justificación alguna opta por no seguir sus principios protegiendo especialmente intereses ajenos a la justicia y el derecho en este sentido haciendo uso de mi derecho a presentar iniciativas y cargando con la gran responsabilidad de motivar a que esta legislatura realmente entre en el estudio completo de dicho tema ya sin prisas de que necesitamos la ley es que presento este documento que pretende ser un trabajo de armonización integral en materia de juicio político y declaración de procedencia un documento que además espero sea estudiado con seriedad convocando y tomando en cuenta todas las fuerzas políticas a especialistas y académicos y priorizando sobre todo el consenso fuera de este paradigma su aprobación o no carecería de legitimidad planteo por consiguiente seguir el procedimiento y los tiempos que establece la ley federal de responsabilidad de los servidores públicos lo cual se encuentra copiada íntegramente en la iniciativa a fin de que realmente se estudie y se deseche en su totalidad esto porque no podemos decidir arbitrariamente en un contexto federal qué leyes sí y qué leyes no aplicar toda vez que el juicio político es un tema integral en lo que si no estamos de acuerdo con la legislación actual sobre todo porque atenta contra los principios constitucionales de la libertad de acción de los funcionarios públicos que gozan de fuero es sobre la votación requerida para la declaración de procedencia como toda la ciudadanía pudo observar durante la semana pasada el puro acto autoritario de la mayoría es capaz de solicitar la violación de la constitución y todos los principios de la democracia del derecho y por ello creer que como un voto ponderado o con mayorías pueden deshacerse de las otras fuerzas políticas es así que siendo el orden institucional para mejorar estas normas presento la iniciativa que incluyo propuesta de decreto ante el Congreso de la Unión a fin de solicitar a la máxima tribuna del país que se informe que se reforme el primer párrafo del artículo 111 constitucional a fin de homologar la votación requerida para el juicio político con la declaración de procedencia en dos terceras partes esta disposición ya existía antiguamente en nuestra carta magna pero fue reducida en los tiempos en el que el autoritarismo mexicano llegó a su máximo esplendor creo que todas y todos conocemos la historia creo que todas y todos a su vez hacemos la propuesta para homologar lo conducente en el artículo 183 de la constitución política del estado libre y soberano de chihuahua esta propuesta se hace analizando en cómo ha procedido la dinámica de mayorías en las legislaturas locales por otro lado se armoniza la ley de juicio político y declaración de procedencia en diversos sentidos primero se agrega el derecho a poseer un traductor intérprete y a presentar denuncias en idiomas indígenas al dictaminar hubo una enorme omisión en nuestro estado se hablan 67 lenguas maternas y es la problemática del derecho al uso de tu lengua uno de los temas que ha tratado este presente congreso de no incluir este derecho y obligar al congreso del estado a poseer traductores intérpretes los pueblos indígenas podrían tener organismos especializados para su atención pero no tendrán el acceso pleno a la defensa de sus derechos contra las malas actuaciones administrativas del estado además se olvida que no todos los funcionarios públicos sujetos de juicio político declaración de procedencia pertenecen a la cultura hegemónica existen también regidores en los municipios serranos que también son de chihuahua que son integrantes de pueblos y comunidades indígenas es cuestión de tiempo para que el INE el IE el tribunal estatal electoral o la suprema corte de justicia nos ordene crear espacios afirmativos para las personas integrantes de los pueblos indígenas dos por otro lado se clarifica la creación de la comisión de las comisiones jurisdiccionales tal como está escrito por cada procedimiento el pleno deberá crear una comisión jurisdiccional llegando a una interpretación de que se llegaría a instalar infinitas comisiones por infinitos temas presentados para esto se propone entonces que exista una comisión jurisdiccional para juicio político y otra comisión jurisdiccional para declaración de procedencia en virtud de la naturaleza diferenciada de ambos procedimientos por su parte se aclara que dichas comisiones se instalarán hasta que se presente el primer asunto a la legislatura en cuestión y a esta misma se le turnarán los asuntos que se lleguen a presentar con posterioridad si no se presentaran asuntos en una legislatura entonces no existirían comisiones jurisdiccionales pero una vez instaladas esta pervivirá por el resto del periodo constitucional tres otra cuestión es la integración justa de dicha comisión el sistema jurídico en el que vivimos basa su funcionamiento en los contrapesos del poder y partidos se trata de evitar el otorgamiento de un poder a un solo grupo ideológico impidiendo que ellos impidiendo con ello la decisión facciosa o fascista es por ello que se propone una integración global para las comisiones jurisdiccionales que incluya realmente a todas las fuerzas políticas tanto de partidos como de personas independientes lo anterior bajo el principio constitucional y democrático de que cada representante popular es igual en calidad y cantidad a cualquier otro por consiguiente no pueden existir diputadas y diputados de primera o ponderados y diputados de segunda la democracia tiene como base la igualdad una persona un voto cuatro en cuanto a los tiempos para llegar a cada a cabo el desarrollo el desahogo de las pruebas se homologa esto con lo dispuesto en la ley federal de responsabilidad de los servidores públicos que en su artículo 14 a la letra determina la sección instructora abrirá un periodo de prueba de 30 días naturales dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezca el denunciante y el servidor público así como la propia sección estima necesarias si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible recibir las pruebas ofrecidas oportunamente o es preciso llegarse a otras la sección instructora podrá ampliarlo en la medida en que resulte estrictamente necesaria en todo caso la sección instructora calificará la pertinencia de las pruebas desechándose lo que a su juicio sean improcedentes cinco por otro lado a fin de proteger a los diputados y diputadas de presiones ajenas e irresponsables se considera que las votaciones deberán realizarse en votación por cédula evitando con ello que en represaria por su voto alguien pueda iniciar un juicio político o una declaración de procedencia seis se determina además cuando no podrán votar las y los diputados quienes hubiesen presentado la imputación contra cualquier servidor público además de que en caso de juicio político o declaración de procedencia en contra de un diputado o diputado éste no podrá votar ni ser integrante de alguna de las comisiones jurisdiccionales siete además se armoniza con lo dispuesto en la ley federal de responsabilidad de servidores públicos que en su artículo 41 establece que los acuerdos y determinaciones del congreso del estado se tomarán en sesión pública excepto en la que se presenta la acusación o cuando las buenas costumbres o el interés en general exija que la audiencia sea privada no obstante y para evitar viciar un posible proceso penal se propone que la declaración de procedencia a que se refiere esta ley los acuerdos y determinaciones del pleno del congreso del estado se tomarán en sesión privada ocho se armoniza igual con la ley federal antes mencionada que las declaraciones o resoluciones aprobadas por el congreso del estado de chihuahua con base a esta ley se publicarán en el periódico oficial del estado y se comunicará al tribunal superior del estado si se tratase de alguno de los integrantes del poder judicial estatal a que dude a que alude esta ley y en todo caso al poder ejecutivo y a los ayuntamientos respectivos para su conocimiento y efectos legales nueve se presenta por otra parte la obligación de que las resoluciones deban publicarse en español y en su caso en los idiomas indígenas en que se haya desahogado el procedimiento diez además se plantea una reordenación de las leyes auxiliares ya que el tema de juicio político es referente a un tema civil no es referente a un tema civil sino a una analogía de sus consecuencias es que debe remitirse a la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos así como al código penal y al nacional de procedimientos penales tal como lo remite la propia ley de responsabilidades en su artículo 45 por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración del pleno de este honorable congreso del estado el presente proyecto con carácter de decreto ante el honorable congreso de la unión artículo artículo del decreto ante el honorable congreso de la unión se reforma el primer párrafo del artículo 111 de la constitución política de los estados unidos mexicanos artículo del decreto que modifica la constitución local se reforma el artículo 183 de la constitución política del estado libre y soberano de chihuahua artículo del decreto de reforma se reforman se reforman los artículos 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 40 y 44 y se adicionan un 39 bis y 43 bis de la ley de juicio político declaración de procedencia para el estado de chihuahua transitorios primero conforme al dispuesto por el artículo 102 de la constitución política del estado libre y soberano de chihuahua envíese copia de la iniciativa el dictamen y el diario de los debates del congreso del estado los ayuntamientos de los 67 municipios que integran la entidad y en su oportunidad hace el cómputo de las votaciones de los ayuntamientos y la declaración aprobada de la presente reforma por el pleno del congreso o en su caso la diputación permanente segundo el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado si es que así fuera verdad dado en el recinto oficial del poder legislativo a los 15 días del mes de marzo del 2018 es cuanto diputada presidenta gracias diputada adelante diputada más bien me gustaría hacer uso de la tribuna por lo que le pediría al diputado a la diputada Laura Marín para que no me señalen después de que utilizo la mesa directiva más allá de estar de acuerdo no con la con el la iniciativa que presenta la diputada Cristal Tobar y yo creo que la diputada Isela Torres me va a dar la razón más allá de estar de acuerdo con el contenido que se discutirá en las comisiones o bueno yo creo que va a pedir que se la turnen a su comisión porque así lo hace últimamente decirles que se violenta ahora sí el proceso legislativo y los acuerdos de la mesa directiva porque ella el día de ayer mandó una iniciativa que no tiene nada que ver con lo que leyó era una biografía de Belisario Domínguez y que culminaba en un acuerdo en una pequeña parte de lo que hoy solicita entonces pedirle a la presidencia a este congreso pedirle que además enviamos un oficio hace unos días por parte de la mesa directiva precisamente para dar el cumplimiento de lo que se envíe a la página sea lo que se revise en esta sesión también hace unos días se cometió aquí ese señalamiento y nos han señalado mucho al respecto de que violentamos la ley orgánica incluso lo ha hecho la misma iniciadora de esta reforma y lo grito aquí lo grito porque eran gritos y nos señalaba esta violentación a la ley orgánica sin embargo ella lo hace hoy también y lo hace de una manera de querer jugar con la gaceta parlamentaria que además también aquí la aprobamos entonces yo le pido a la presidencia de este congreso de manera muy respetuosa que haga cumplir los acuerdos de la mesa directiva porque entonces no tendría ninguna razón de existir este órgano si quienes estamos formándolo y quienes lo llevamos a cabo y cumplimos con lo que nos establece la ley orgánica no lo respetan entonces sí pedirle ustedes pueden ver en la página del congreso es una biografía además mal hecha con muchas faltas de ortografía este que terminaba pidiendo una reforma a la constitución federal en el 111 que además está mal planteado y termina ahorita pidiendo casi toda una reforma o queriendo proponer una nueva ley de juicio político y declaración de procedencia es cuanto presidenta adelante diputada Cristal Tobar creo que fui aludida entonces voy a tomar la palabra Belisario Domínguez defensor de la libertad de expresión a la cual por cierto tenemos una sala primero segundo me da gusto que lean el trabajo que estoy presentando vale la pena que lo lean a fondo porque no es una nueva ley son algunas modificaciones efectivamente sí el artículo 111 de la constitución federal habría que leerlo todo a fondo para saber precisamente qué se está presentando y me da gusto saber que reconocen ante la tribuna que se violentó el proceso en la ocasión pasada si se hace no lo están permitiendo es cuanto diputada gracias diputada esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite que corresponda continuando con el orden del día en asuntos generales se concede el uso de la palabra a la diputada Imelde Irene Beltrán Amaya con su permiso diputada presidenta Chihuahua es reconocido a nivel internacional por sus atracciones turísticas por lo que una de las actividades económicas más importantes para nuestro estado es el turismo motivo por el cual debemos darle el papel que le corresponde dentro de las prioridades de la administración pública estatal sabedora de la importancia que representa el pasado mes de junio del año 2017 presenté una iniciativa donde solicité a la Secretaría de Turismo se incluya dentro del programa de Pueblos Mágicos a los municipios de Huachoshi y Urique aunado a lo anterior con fecha 4 de julio del 2017 presenté ante esta representación popular un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con la finalidad de que se designara de manera urgente un titular de la Dirección de Turismo Dicha iniciativa fue aprobada el 7 de noviembre pasado mediante el Acuerdo 281-2017 A pesar de haber pasado ya cuatro meses desde la aprobación de dichos exhortos no se ha designado al titular de la Dirección de Turismo encontrándose ese importante rubro completamente desatendido por lo que se está limitando la posibilidad de dar seguimiento a los trámites en la materia entre ellos lo relativo al Programa Federal de Pueblos Mágicos es importante destacar que dicho programa se maneja por medio de una convocatoria la cual se envía a las dependencias de los estados encargados del área de turismo a fin de que sean ellos en cumplimiento de sus atribuciones las que divulguen en los municipios la información los orienten y acompañen en el procedimiento correspondiente cuestión que no se ha podido hacer en nuestro estado en virtud del desamparo que se encuentra esta actividad económica tan importante al estar actuando en la informalidad y sin el titular que encabece la dirección de turismo además de que no se cuenta con el personal y los elementos necesarios que le permitan dar cumplimiento a las funciones que la ley orgánica del Poder Ejecutivo establece debo mencionar que acudí a la Secretaría de Turismo en la Ciudad de México con el propósito de continuar las gestiones relativas a este tema y me informaron que están teniendo problemas para concretar asuntos relacionados con turismo en el estado de Chihuahua entre ellos pueblos mágicos en virtud de que si bien existe una dependencia estatal encargada no se cuenta con un titular legalmente designado que pueda hacer los enlaces las funciones y los trámites necesarios es muy delicado que se haga caso omiso de los llamados que se han hecho por parte de esta soberanía para otorgarle a nuestro estado las bondades que conlleva el contar con la atención que tanto necesita el turismo el artículo 28 de la ley orgánica del poder ejecutivo establece las atribuciones que a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico corresponden en el despacho de los asuntos en materia de turismo para lo cual se debería contar con una dirección especializada encabezada por su titular sin embargo actualmente los asuntos los está despachando una persona que figura como enlace de la Secretaría de Innovación con Turismo misma que se realiza funciones de director sin tener las facultades de hacerlo o solventar las atribuciones y obligaciones que debería de estar cumpliendo dicha dirección el 28 de febrero del presente año acudí a la dirección de turismo en donde me atendió dicho enlace mismo que desconocía sobre el manejo de la convocatoria y el programa de Pueblos Mágicos cabe destacar que dicha convocatoria se emitió en el mes de diciembre del año pasado dándose por concluido el plazo para poder inscribirse en los municipios interesados en virtud de la falta de atención e información que se le está dando a dicho sector tan importante para nuestro estado por lo que ningún municipio de nuestro estado se inscribió en la convocatoria debido a la falta de gestiones y de compromiso que se tiene debido a la falta del nombramiento del titular anteriormente mencionado es así que hago un llamado urgente y enérgico a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico para que tenga bien designar al titular de la dirección de turismo así como para que se dé la importancia que amerita la actividad turística en el estado vigilando y haciendo cumplir las atribuciones que le confiere la ley orgánica del poder ejecutivo es apremiante la necesidad de que la Secretaría establezca los medios que permitan promover y apoyar el desarrollo turístico en el estado es cuanto diputada presidenta gracias diputada habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día se cita para la próxima que celebrará el martes 20 de marzo del año en curso a las 11 horas en el recito oficial del poder legislativo con el propósito de llevar a cabo la decimotercera sesión ordinaria y siendo las 13 horas con 40 minutos del día 15 de marzo del año 2018 se levanta la sesión muchas gracias diputadas y diputados que tengan muy buenas tardes y un excelente fin de semana largo y